Una lancha de narcotraficantes que contenía casi dos toneladas de cocaína a bordo fue perseguida por el personal de la Marina Armada de México el pasado jueves, los cuales lograron incautar el cargamento de droga y detener a uno de los sospechosos, un hombre de nacionalidad ecuatoriana a 161 kilómetros al sureste de la ciudad de Acapulco, informa el Sol de México. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com